el día de hoy haremos una pequeña comparación entre dos de los cables más populares para conectar los equipos de audio digital hoy en día y es que mucha gente se está haciendo esta pregunta qué cable es más adecuado para audio digital hdmi o coaxial digital bueno pues comencemos ambos cables pueden llevar sin problemas las señales digitales que sean requeridas ya sean audio estéreo o multicanal envolvente en formatos pcm dolby o dts el cable coaxial digital llega a la industria hace ya muchos años antes que el hdmi y su función es la de transportar sólo señales de audio digital se convirtió en uno de los más utilizados a la par de su competidor el cable óptico con su conector llamado tos link en honor a su desarrollador toshiba el coaxial digital llega de la mano de sony phillips de ahí que su nombre técnico sea conocido por sus siglas en inglés sp d y f que se puede leer como sony phillips digital interface la función de su diseño es lograr hacer muy simple la conexión entre los equipos de audio digital al usuario final y al incorporar un terminal tan conocido y utilizado como rca en ambos lados del cordón hace que el usuario lo haga sin mayor complicación ya que sólo basta con acomplarlo firmemente y listo hasta aquí bastante sencillo no te parece el cordón que utiliza es un cable tipo coaxial y los fabricantes serios lo hacen con más que suficiente ancho de banda para que pueda realizar bien su trabajo algunos hasta marcan su direccionado óptimo para así lograr el mejor desempeño al enviar el pulso eléctrico a través del cordón y que llegue la señal codificada adecuadamente desde su fuente de origen y hasta el equipo receptor de audio y puede llevar sin problema audio en formatos pcm dolby o dts ya sea en estéreo o multicanal según sea el caso este tipo de conector lo encontraremos en muchas marcas de equipos de cine en casa y audio estéreo además de tvs reproductor sd dvd y blu-ray ahora incluso contrario a lo que se podría pensar ha aumentado su uso por estar incorporado en las tan populares barras de sonido para la televisión que se usan actualmente qué cosas no hola mi nombre es julio césar y te doy la bienvenida a este canal no olvides suscribirte el icono aparece aquí abajo mientras que hdmi llega después y ofrece la mejora de llevar audio y vídeo en el mismo cordón haciendo de la conexión algo mucho más simple y con resoluciones y tasas de refresco de vídeo muy altas en las primeras versiones de hdmi éste sólo tenía una dirección de flujo pero a medida que ha ido evolucionando con el paso del tiempo ha ido incorporando nuevas funciones con el mismo conector y logró tener un retorno de audio en el mismo cordón a esta característica se le llama a rc o audio retón channel en español canal de retorno de audio esta característica la usamos mucho en nuestro cine en casa o barra de sonido cuando por ejemplo disfrutamos de ver el contenido de un blu-ray donde la señal de audio y vídeo fluye desde el blu-ray que es el origen de la señal hacia la barra de sonido con un cable hdmi y de la barra hacia el tv como destino final con otro cable hdmi así el sonido y la imagen pasan a través de la barra y ésta se queda con el audio para procesarlo y amplificarlo de manera adecuada hasta aquí bastante sencillo no te parece suscríbete y sigamos aprendiendo juntos así que si en otro momento queremos mirar algún otro contenido directo del tv como la programación de la señal abierta o netflix sólo por dar un ejemplo aquí la señal de audio fluye desde el tv a la barra de sonido sin necesidad de agregar otro cable para ello ya que el cable ya está colocado de la barra al tv además de mejorar la comunicación entre los dispositivos así que si tienes la posibilidad de elegir el hdmi tiene otras prestaciones más altas además de la que estamos comentando ahora y sigue avanzando haciendo a los equipos interactuar mejor entre sí y logrando hacer más simple su manejo al usuario final que cosas no al final todos queremos la mayor facilidad de uso bueno como puedes ver este tema da para más y es muy extenso así que por el momento lo dejaremos hasta aquí mi nombre es julio cesa y te doy las gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte muchas gracias muchas gracias ha